Durante el Mundial de 1986, cuando Maradona jugó y después el fanatismo de la selección argentina se difundó aquí y está continuando, claro que ahora mucho por Messi. Pero también antes de 2022, otros Mundiales también teníamos, o sea que mostrábamos el mismo amor como ahora, pero ustedes no sabían. Neyal, en este caso te quiero preguntar, vos hablabas de Maradona, del Mundial 86, ¿cuánto tiene que ver aquel gol que le hace Maradona a los ingleses para que nazca este fanatismo? No tanto. No es un tema ilusionado por la cosa de Inglaterra, muchas me preguntan esta cosa, pero no. Pero claro que todo el mundo sabe que para Maradona es un gran Mundial, o sea que para historia él ha metido un gol que todo el mundo aplude. Entonces claro que por el juego de Maradona, especialmente en este Mundial, nuestra gente quiere empezar a enamorar en el juego de la selección argentina. Neyal, te hago una pregunta, ¿cómo es una previa para ver la selección argentina? ¿Se come un asado? ¿Se come alguna comida rica? ¿Se toma algo, por ejemplo, como los argentinos, acá un choripo y un asado? Sí, claro que por ejemplo, quiero contar durante el Mundial, que por ejemplo si hay un partido de la selección argentina y normalmente nosotros cocinamos una comida típica en Bangladesh, se llama birani, esto es un arroz con la vaca, también bebemos cucatola, fanta o también comemos las tartas. Así que claro que intentamos arreglar un ambiente muy divertido para disfrutar de cualquier manera. O sea que claro que arreglamos todas las comidas interesantes para comer y claro que para ver el partido. Y en este caso, Neyal, te quiero preguntar, ¿cuál es el deporte típico de Bangladesh? Y también si sueñan con que la selección argentina se presente alguna vez en ese lugar, lo cual imagino yo sería un boom de gente. Dos, la selección argentina vino acá en 2011 con un partido contra Nigeria y también Messi llegó aquí en Bangladesh. Y si tú me preguntas sobre el partido, perdón, el deportivo más famoso aquí, es cricket. Es cricket, pero nosotros consideramos el fútbol como nuestro exnovia, porque antes de 1995 teníamos muy buen ranking, casi 110. Pero ahora no tenemos buen ritmo, o sea, no tenemos buenos niveles, pero estamos intentando para alcanzar buenos niveles, o sea, para desarrollar nuestro nivel, porque claro que tenemos mucho amor para el fútbol también. Ok, es increíble lo que estás contando, Neyal, y estamos compartiendo imágenes, le contamos a la gente que también nos sintoniza por la radio de lo que se genera, porque, a ver, si estamos pensando en la diferencia horaria, cuando fue el partido de la, corregime si me equivoco, el partido de la Copa América contra Colombia, ¿qué hora era ya? Mira que empezó, o sea, que necesitaba empezar en seis por la mañana, pero todo el mundo ahora sabe que demoraba el tiempo, casi una hora y media, entonces empezó en nuestro tiempo siete y media de la mañana, pero nadie quería dejar el lugar porque, sabes que todo el mundo quería ver el partido de la selección argentina, por ejemplo, en este... Sí, dime. No, no, porque estamos hablando de esos partidos así importantes de la Copa América o de la Copa del Mundo, pero cuando tiene que jugar la selección argentina por X partidos, amistosos, por ejemplo, ¿también la siguen, también lo ven? Sí, 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 claro, claro, sí, sí, pero no como el Mundial o no como Copa América, pero sí, claro que también en estos casos también nosotros queremos ver los partidos, por ejemplo, los amistosos y otros tipos de partidos. Sí, claro, que también nosotros queremos seguir los partidos de la selección argentina. Neal, escúchame, me tocó cerrar la nota con vos, para nosotros es un placer, sin lugar a dudas, que sigan a Celeste y Blanca desde allí, desde ese punto del mundo, pero queremos despedirnos con alguna canción de Argentina, ¿puede ser o no? No, John. Te hacemos el aguante acá, por ejemplo, muchachos. Muchachos, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Sí. Deberías empezar y yo puedo, yo puedo acompañar, ¿vale? Vamos, ¿eh? Muchas gracias, muchachos. Muchachos. Ahora nos volvemos a ilusionar. Ahora nos voy a ilusionar. En la tercera. Con la otra más fácil. Vamos, vamos. No soy cantante, perdón mi voz. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos. Vamos, a ganar. Después no se quema eso. A ganar. Dale, un abrazo grande. Bendiciones, gracias. Abrazo, bendición. Chau, 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 chau.